Así es, lamentablemente, tenemos que iniciar con crónica roja, pues en la zona 8 ya llevamos 722 muertes violentas, así que arrancamos con esta noticia Luis. Claro que sí, macabro hallazgo, encuentran el cadáver de un hombre envuelto en un colchón y sacos de yute en la zanja que divide el bloque 10 de Bastión Popular del sector Mucholote 1. La policía acudió al sitio para sacar el cuerpo del canal y determinar su identidad. En las primeras horas de la mañana de este sábado, moradores del bloque 10 de Bastión Popular al norte de Guayaquil alertaron al EQ911 sobre la presencia de un bulto en la zanja del sector, pues se trataba del cadáver de un hombre que había sido arrojado en dicho canal, embalado con sacos y un colchón. Se pudo constatar que es una persona de sexo masculino, que en este momento se procedió a hacer la extracción acá en el sector del bloque 10. Y en este momento se traslada a la criminalística para verificar la identidad y ver las heridas que presenta que provocaron su muerte. Se levantarán los registros de las cámaras de seguridad para revisar quiénes habrían dejado el cadáver ahí. Como a las 3 de la mañana, no nada, unos carros que se han escuchado, que la gente de aquí de cerca que han escuchado un carro que me mueven para el lado nada más. El oxiso no portaba documento alguno. Hasta ahora se desconoce su identidad, pero las autoridades cotejarán información con la unidad de desaparecidos. Eso entra del proceso de investigación. Hemos de realizar todas las actividades pertinentes para corroborar información que nos permite esclarecer el caso. Informó Adriana Peralta. ¡Gracias!